Música Me llamo Santiago Gustavo Coquecaín, procedente de San Pablo La Laguna. Estoy aquí en la Escuela Caracol hace como tres años y este año con todo el COVID que estamos pasando ahora, pues tuvimos que parar las clases. La escuela nunca paró, los maestros tampoco. Con todos los maestros recibimos clases por Zoom sobre matemática. Entonces, es muy importante la preparación de cada maestro, ya que se basó en los grados de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Fue muy importante para nosotros, ya que a base de eso, nosotros como maestros baldos, ya vamos a tener más herramientas como para poder dar clases a los niños, a toda la comunidad que viene aquí de una forma muy diferente. Agradecemos a Antropía por su apoyo que nos ha brindado. Muchas gracias. Música